Un año más ha generado cierta controversia el alumbrado público de Navidad de las calles de Córdoba. Y es que tanto los comerciantes como la oposición han criticado duramente que el alumbrado sea escaso y que el presupuesto no sea muy elevado, sobre todo si se compara con las ciudades de alrededor. Pero ¿y la población? ¿Qué le parece este alumbrado que tienen las calles de Córdoba? Bien, muy bonita y muy iluminada. Alegra un poco los barrios. Hombre, pues está bien. La verdad que no la había visto ahora mismo cuando la estoy viendo, pero vamos, la verdad que está bonita. El otro día estuve viendo en Facebook también lo que habían hecho y está bonita. Pues la verdad que está muy conseguida y yo la veo más animada que otros años. Por ejemplo, por el centro la veo un poco más pobre, pero por aquí por el Santa Rosa la veo muy bien. Algo excesivo. Para lo que nosotros hemos tenido, de verdad que algo bastante excesivo. Nos pusieron el Belén aquí. También he visto que a 500 metros nos han puesto uno. En la otra zona lo veo bien porque está en una glorieta, pero aquí está envidiendo un poquito el paso de la gente. Hay un poquito de masificación, hay muchísima gente que va al banco y la verdad que ahí lo veo algo excesivo, pero por los demás todo bien. Muy bonita, muy bonita. A mí me encanta. El Coay y la Virgen me gustan mucho. La verdad, hombre, la verdad me parece apropiada. Le da mucha vida al barrio. La verdad que le da mucha vida, que es lo que hace falta en estas fachas, justamente. Buenísima. Me ha encantado. Me encanta. La vi ayer, me encanta. Me ha parecido muy bueno. De hecho, hoy lo he comentado. No me gusta la del centro y me ha encantado la de Santa Rosa. De hecho, hoy lo he comentado.